suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona y en concreto hablando de ansu fati el brayton no renovará la cesión y el barça le busca una salida vamos a escuchar lo que dijo bojan en su última entrevista sobre el futuro de ansu fati y también del amin jamal y cubar sí muy importante vamos a por ello en la introducción precisamente dado que coincide la publicación del libro autobiográfico con la erupción de otros dos años como para ocupar sí y la min llamar no sé si has hablado con ellos si te han pedido consejos y les has intentado transmitir alguna cosa no consejos al final estos jugadores lo importante es que es que tengan que les acompañemos entre todos en su camino que están empezando son niños dentro del campo de fútbol son hombres porque están demostrando ser hombres por el nivel que demuestran como jugadores de fútbol pero fuera del campo no dejan de ser niños entonces lo importante es que ellos sepan que que tienen a su alrededor gente de confianza eso se tiene que ganar yo estoy ahí para para eso para que me vean como uno más que les puede ayudar que les puede sumar y que en cualquier caso que ellos necesiten que puedan contar conmigo hay precisamente un debate sobre la precocidad de los jugadores a nivel físico si por ejemplo en el caso de pedri si te hay que exprimirlos mucho con 18 años con 17 años y a nivel de responsabilidad qué opinas bueno yo creo que entre todos estamos aprendiendo a tejerles más yo creo que entre todos hemos evolucionado en cómo gestionar estos procesos tan precoces pero todavía tenemos que mejorar sí que es verdad que que queremos que verles cada día queremos que nos ver la magia que tienen no en cada partido pero no tenemos que olvidar que esto al final no es una carrera de no es un sprint de 100 metros sino que es que es una maratón y lo que entre todos tenemos que intentar es que sean los máximos kilómetros posibles y ellos dan sensación de soltura de ocupar si por ejemplo está haciendo acciones y juego que dices es imposible con un chico de 17 años lo mismo la niña mal no sí por eso te digo que dentro del campo son son hombres son genios pero pero fuera del campo son son niños y entonces hay que buscar este equilibrio y hay que hacer que esto que están haciendo que lo puedan hacer no sólo un año sino que lo puedan hacer durante muchos años esperemos que en el barça pero que lo puedan hacer durante muchos años a ti te pasó con las etiquetas que que piensas cuando se le cuelgan las etiquetas de es el futuro messi es el futuro cuyol eso perjudica bueno saber sí que es verdad que es algo que está costando mucho no que se deje de hacer probablemente sea por la parte romántica de que la gente no quiere olvidar a sus a sus ídolos a sus leyendas no obviamente todos nos hubiera gustado que puyol que messi que xavi que andrés que bussi que tantos otros jugadores que hubieran sido de por vida no pero esto al final todo es cíclico son jugadores que que van a ser históricos que han sido y que son leyendas del club pero lo que tenemos que hacer es generar muchas más leyendas de estas y muchos más jugadores históricos no cada uno con su personalidad cada uno con su forma de jugar y para eso es lo que te digo hay que hacer un trabajo diario entre todos de de no mirar en el en corto plazo sino de mirar a largo plazo y de que esto sea muy largo es importante la imagen que se proyecta tú le llevas una imagen de de felicidad aunque pasarás lo que pasara ha sido duro ha sido duro para ti todo este proceso tiene que haber sido muy duro sí ha sido duro obviamente ha habido ha habido muchos momentos de luz de alegría de felicidad de celebración pero también ha habido momentos duros y los momentos como digo en el libro de soledad ha habido momentos de miedo de dudas pero bueno eso forma parte de los retos y de evolucionar como persona hay hay un ejemplo que es ansu fati bueno había unas expectativas enormes hacia él tuvo que marcharse como tú has ido a visitarle como como le ves como quizá él aquí nada más perjudicado por las lesiones como lo desea bueno ansu no nos tenemos que olvidar que sigue siendo un jugador joven parece que ansu lleve 20 años en el mundo del fútbol pero es un jugador joven es un jugador que obviamente ha sufrido lesiones lesiones importantes pero pero bueno es un jugador que ha jugado en el primer equipo de barcelona que sigue perteneciendo al al club y que ahora mismo está en un equipo de premio en un bueno hay que también acompañarle y ayudarle en que en que ansu pues se encuentre bien se encuentre cómodo minimizar al máximo el riesgo que pueda tener de de lesiones y yo estoy convencido que ahora mismo esté en un club donde el entrenador por mucho que haga las declaraciones que hace es porque sabe el jugador que es ansu y que sabe lo que le puede dar y lo que él está convencido de lo que va a dar tú ahora eres el coordinador no de siguiendo está siguiendo los jugadores que están cedidos por el barça tienes un cargo técnico dentro del barça como como te de preguntar cómo ves a los cedidos bueno los cedidos cada uno tiene su su situación jugadores que han jugado más jugadores que han jugado menos pero bueno esto todavía han acabado no obviamente se está haciendo un se está haciendo un seguimiento justamente con el departamento del departamento de scouting que tenemos en el club de mensual del rendimiento están teniendo pero estamos en el mes de abril quedan dos meses en el mundo del fútbol 50 es el es el final no y para hacer la valoración final qué gran persona es bojan por cierto referente a su fati va a ser nuevo jugador de sevilla la próxima temporada nuestro canterano va a ser el sustituto del delantero marroquí en neciri que va a jugar en la premier league la próxima temporada la operación se va a cerrar por 30 millones de euros más variables así que todo apuntan que el ex canterano también del sevilla en su fati va a volver a su antigua casa la próxima campaña ya seamos con el temazo principal como sabemos quedan sólo cinco días para apasionante eliminatoria de cuartos de champions del psg contra el barcelona el parque de los príncipes y todo el mundo se está preguntando qué alineación pondrá xavi para ganar al psg en parís pues bien acaban de confirmar la más que probable locura de alineación de xavi contra el psg con bombazos incluidos pues bien testegen en la portería pareja de centrales como ronald araújo y nuestro crack canterano cubarsí lateral derecho jules kundé que ha vuelto a estar a un gran nivel lateral izquierdo el gran joao canceló en el centro del campo y aquí viene de las grandes sorpresas christensen jugará de pivote porque como sabemos ya está prácticamente recuperado y va a estar acompañado en el centro del campo por el caigún lugar y también por frinky de john que está prácticamente recuperado y va a ser titular en parís y el tridente de ataque va a ser formado por nuestro crack mundial canterano la min llamar en la banda derecha rafinia en la banda izquierda y de 9 como no va a jugar el gran delantero polaco robert levandowski pues bien como habéis visto es un brutal equipazo y una pedazo de alineación que va a ser capaz sin lugar a dudas de ganar al psg de kilian mbappé en parís esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por ese psg de mbappé y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos y